Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos dos ventanas 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado En punto a las 12 del mediodía, llegó a Chihuahua el Dr. Vagón, el Tren de la Salud de Fundación Grupo México y Ferromex, el cual recorrerá diferentes localidades del Estado. Estamos en toda la República Mexicana. Iniciamos en 2014 aquí en el Estado de Chihuahua. Estuvimos visitando Cuauhtémoc, Jiménez y Santa Isabel. Venimos en una segunda vuelta, después de 18 rutas. Ya estuvimos en Sonora, Sinaloa, Colima. En el sureste, en Veracruz, Puebla, en Oaxaca. Hemos estado en Tlaxcala. Ya estuvimos también en el occidente, Guadalajara, Guanajuato. O sea que ya hemos estado por todo el país. Esta es la segunda ocasión que visitamos aquí el Estado de Chihuahua. Y vamos a estar en Escalón, Escalón Jiménez, del 4 al 7. En Meoki, del 9 al 12. Y en Santa Isabel, del 14 al 17 de diciembre. En este tren de la salud viajan alrededor de 28 médicos con diferentes especialidades que decidieron habitar los diferentes vagones y adaptarlos como consultorios para ofrecer consultas gratuitas a las personas que habitan en comunidades rurales. Se permanece cuatro días en cada comunidad. Se visitan tres comunidades por estado. Los jóvenes viven a bordo del tren tres semanas y descansan unas semanas. Aquí ahorita donde ustedes están es la sala de estar, que es donde ellos descansan, donde ellos platican y hacen sus reportes. Un total de 15 vagones para consultorios, laboratorios, sala de especialidades, farmacia, comedor y dormitorios constituyen el espacio en el que cobra vida esta importante iniciativa de Fundación Grupo México y Ferromex, haciendo posible el acceso a servicios básicos de salud para las personas que habitan en comunidades rurales de difícil acceso. Podemos evaluar de manera muy general cómo está su glucosa, colesterol, triglicéridos y en base a esto, también con los signos vitales y peso y talla, se pasan a otras pruebas si lo requieren, como ya les comentó el ingeniero, las especiales o electrocardiogramas. De esta forma cerramos de manera más completa el estudio de prevención de cada paciente y averiguamos los médicos que estamos en consulta general qué medicamentos requieren en conjunto con la farmacia que tenemos para poder proveerles también de esos medicamentos. Este programa forma parte de una amplia estrategia de responsabilidad corporativa y desarrollo sustentable en la que además se contemplan aspectos como derechos humanos, consumo eficiente de agua y seguridad ocupacional, entre otros. Con información e imágenes de Gabriela Chacón, informó el diario.